Te ofrezco las claves para empezar a virar tu estrategia de negocio tradicional a una estrategia que conjuga el negocio y el impacto. Aprenderás cómo desarrollar una estrategia de transformación social competitiva y fusionar ambos objetivos. Solo de este modo conseguirás la ventaja competitiva que te diferencie dentro del mercado frente a tus clientes, a tus inversores y en general frente a toda la sociedad. Una estrategia buena para tu empresa y buena para tu entorno. Soy Begoña Gómez, consultora y una apasionada de la sostenibilidad y del poder transformador del sector privado y del tercer sector. El marketing de 360 grados es el resultado de aplicar diferentes herramientas y acciones que terminen en definir un mensaje concreto para un cliente potencial. De esta manera podemos conseguir ese cliente final. Es decir, 360 grados donde conviva la multicanalidad con la segmentación. Porque hoy ya no podemos generar una comunicación en masa porque no es eficaz. Hoy el cliente está empoderado. Por lo tanto, hoy tenemos que trabajar con una inteligencia comercial que conviva con una estrategia multicanal que nos va a hacer conseguir más clientes, más longevos. Ha pasado de gestionar sauna a gestionar cátedras universitarias. Lapidaria Isabel Díaz Ayuso, que he querido proponer como inicio de este vídeo porque lanza toda una serie de cuestiones que son muy importantes para entender cuál ha sido la evolución de Begoña Gómez. El hecho de que el caso de Begoña Gómez básicamente es un caso lleno de indicios que hilan entre ellos y que apestan, apestan hasta el punto que incluso la Universidad Complutense está tratando de desmarcarse de todo lo que ha ocurrido, pero como ocurre en muchas instituciones, la Complutense tiene sus distintas ramas políticas y ahora mismo está inmersa en una batalla, en una guerra intestina entre distintas corrientes políticas para ver cómo quedar. Hay una parte de la Complutense que se quiere personar, incluso que quiere pedir, que ha pedido, de hecho, hay una parte de la Complutense, de hecho, que ha pedido que se investigue otro posible delito de Begoña Gómez, ¿no? Y entonces, en este vídeo, ¿qué es lo que vamos a hacer aprovechando estas palabras de Isabel Díaz Ayuso? Es precisamente analizar las habilidades de Begoña Gómez. Sí, porque de Begoña Gómez se ha dicho mucho, pero se ha visto poco. Es muy difícil recuperar datos, información, donde ella pueda resultar visible y de la que podemos desprender cuál es su talento, ¿no? Cuál es su capital intelectual y si realmente está puesta allí por sus méritos o tal vez es ese clásico enchufe, ese típico enchufe de lo que muchas veces se habla en empresas y en instituciones públicas y que, bueno, está puesta ahí a dedo por poderes superiores. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar distintos recortes que he encontrado de intervenciones de Begoña Gómez que nos permiten desprender un poquito cuál es su talento, cuál es su habilidad y si realmente es merecedora del cargo que tenía en la cátedra de transformación, en fin, cátedra de transformación, no sé qué más. La verdad que son esos nombres tan rebombantes que al final son tan difíciles. Tienen que utilizar muchísimas palabras para que se te quede algo, ¿no? En fin, si quieres ver cuatro o cinco vídeos curiosos donde vamos a analizar las habilidades de Begoña Gómez, este es el vídeo que entonces te hacía falta para hacerte una idea importante sobre ella y concluir, porque esto te voy a pedir que te quedes hasta el final porque extraeré unas conclusiones mías acerca del motivo por el cual yo creo que quieren que ella no testifique, porque viendo lo que vamos a ver tal vez hay motivos para desconfiar de... no, no te lo voy a decir, lo vas a descubrir en el vídeo. Venga, vamos allá. Bueno, vamos a ver un poquito cuáles son estos vídeos donde se ve a Begoña Gómez hablar, exponer ideas, desplegar discursos, se puede leer su capacidad de comunicación verbal, no verbal, incluso el estilo. Yo que me he movido mucho en entornos universitarios, se conoce muy bien, se sabe muy bien si una persona habla con autoridad, habla porque está fundamentando su trabajo con experiencia, con sabiduría detrás o simplemente está tratando de vender una moto en plan cursos de coaching de esos que venden mucho basado en, digamos, la arquitectura de siete pasos de Robert Cialdini, el que había diseñado una arquitectura de venta en siete pasos, que es eso que escuchas en todos los vídeos que van a interrumpir nuestro vídeo aquí en publicidad, estos que venden cosas de bitcoin, de que, en fin, quieren hacerte feliz o quieren mejorar tu resistencia en la intimidad, en fin, todas esas cuestiones atienden básicamente a un mismo patrón, a un mismo guión. Vamos a ver si Begoña Gómez utiliza ese guión de vendedor de ollas, ¿no?, a domicilio de antiguas enciclopedias, ¿no?, o si realmente, bueno, tiene un estilo más académico, por así decirlo. Vamos a escucharla. Tenemos aquí un primer vídeo. Mi nombre es Begoña Gómez, soy la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y quiero presentarte la única titulación universitaria de posgrado en dirección de captación de fondos público y privados para organizaciones sin ánimo de lucro. Después de diez ediciones presenciales, hemos dado el paso para acercar la profesionalidad al mayor público posible y os presentamos dos nuevos formatos. Un formato híbrido o también semipresencial que permite a los estudiantes moverse en un espacio físico y digital. Y un segundo formato 100% online, ya que en estos últimos años esta modalidad ha sido muy solicitada por todos aquellos que queríais recibir esta formación y que no podíais realizarlo, bien por tiempo o por distancia, para acudir presencialmente. Una edición que nos permite y nos va a permitir llegar a un mercado latinoamericano y generar nuevas alianzas. Si quieres ser un profesional, un profesional en fundraising es el momento. Claro, un profesional en fundraising, levantadora de fondos, levantador de fondo. A ver, aparte de eso del fundraising, hay una serie de cuestiones aquí que quiero comentar. Te esperamos, inscríbete. El vídeo está muy bien, ella tiene que haberlo repetido varias veces. Es un vídeo de un minuto y cuatro. Yo he grabado muchísimos vídeos de ventas de infoproductos y la verdad que se nota que hay un trabajo detrás y que le ha salido bien y que ella ha ido mejorando sus habilidades con el tiempo. Tenemos vídeos anteriores que quizá no son tan bien encajados. A mí lo único que me llama la atención de esto es de esto de fundraising, ¿no? Levantar fondos públicos. Y es la mujer del presidente del gobierno. Es que es tremendo. No hay un símil. No sabía de... Es que... Yo qué sé. Es como si Georgina te diera un curso sobre cómo ser pareja de un futbolista de élite y multimillonario y ganador de balón de oro. Es decir, futbolista de élite, millonario y ganador de balón de oro, ¿cuánto hay en los últimos diez años? En fin, blanco en botella, ¿no? Te está metiendo en un embudo donde te está diciendo yo soy Begoña Gómez y manejo información sobre cómo levantar fondos públicos y, en fin, busca referencias sobre quién soy en Google, ¿no? Y verás con qué propiedad y autoridad hablo de fondos públicos. No fastidies, ¿no? Siendo la mujer del presidente del gobierno. Y aquí, además, delata un poquito lo que es este, el woquismo, ¿no? El woquismo que lo que trata de hacer es de que los gobiernos manejen muchos capitales para crear redes clienterales, sobre todo con ONGs. El fundamento del woquismo, lo que pretende la izquierda socialdemócrata actual es sustituir el entorno productivo privado por un conglomerado de ONGs. Quiere sustituir para que lo tengas presente o quiere compaginar lo que son grandes empresas a nivel IBEX 35 y grandes ONGs, ¿vale? De manera que estas empresas y estas ONGs confluyan en el gobierno que mueva los hilos para que haya movimiento de fondos. Las grandes empresas privadas pagan y los contribuyentes pagan al gobierno, a los gobiernos, los gobiernos reparten dinero y las grandes ONGs son destinatarias de estos, de este dinero, ¿no? Entonces necesitan a los dos, ¿vale? Pero sí es cierto que la red clientelar y la red de grandes votos y de personas que viven de ese dinero que los gobiernos socialdemócratas extraen de manera coactiva del tejido productivo son precisamente las ONGs, ¿no? Yo creo que esto entra dentro de todo lo que es esa, todas esas mierdas de responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera, que básicamente es Agenda 2030 y marxismo introducido de manera adoctrinada en el mundo, en el mundo de los negocios, en las empresas, para que dentro de las empresas haya como células, ¿no? De marxismo, ¿no? Que corroen poquito a poco, adoctrinan para que sea necesaria que estas empresas al final vayan, ¿no? Juntándose con las ONGs y se creen esas redes, ¿no? De tejido público-privado del que muchas veces habla el gobierno. Pero no quiero entrar más en más detalle al respecto. Vamos a ver otro vídeo de Begoña Gómez. Gómez, directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Y quiero... Directora de... Ni siquiera se menciona como co-directora, ¿no? Es directora. ...presentarte una nueva edición del Máster en Transformación Social Competitiva. Una tercera edición donde aprenderás a diseñar... Transformación Social Competitiva. Yo creo que básicamente es como una responsabilidad social corporativa en versión 2.0 donde te dicen... Y aquí además es donde están los fondos. Capta fondos. Punto. Y yo te digo dónde captarlos, ¿no? Y gestionar una estrategia de impacto social y medioambiental integrada en la estrategia de negocio de forma... Tiene un lenguaje no verbal muy impostado. Muy impostado. Siempre con las manos así. Yo veo mucha gente, ¿no? Mucha gente que da cursos, da clases. Yo creo que, no sé, es mejor ser más espontáneo. Es un lenguaje no verbal tener la mano. Muchas veces tener la mano así en triángulo muchos. En fin. Pero está dentro de lo que enseñan, ¿eh? Eficiente y eficaz. Un máster donde practicamos la generación de impacto real. El impacto que transciende a la propia organización. Hablamos de una transformación activa en el territorio donde se actúa, haciendo a la empresa cada vez más competitiva. No hablamos de greenwashing. Hablamos de estrategia a medio y largo plazo. La empresa va a ser más competitiva con este tipo de RSC. No hablamos de greenwashing, es decir, de simplemente tener una pantalla amigable con cuestiones de amplio consenso social. Un máster donde aprenderás de un claustro de expertos a definir el propósito. ¿Cómo contribuir desde el negocio a los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo contribuir desde el negocio a los objetivos de desarrollo sostenible? Que no tiene nada que ver con el motivo por el cual se crea una empresa, pero te lo cuelan como que va a ser necesario que los incluyas porque en un entorno sectario como lo quieren transformar lo socialdemócrata, básicamente un cliente podría dejar de comprar tus productos porque has hecho una campaña publicitaria donde a lo mejor ha habido algún detalle que a la gente no le ha gustado por ser masista, ¿no? Entonces, de manera muy sectaria, ¿no? La sociedad o va a haber siempre alguien, normalmente son los políticos que te van a señalar para que nadie te compre. Entonces, si no quieren que esto suceda, pues métete en transformación social competitiva porque te vamos a decir cómo evitar todos estos problemas, ¿no? Para no sufrir la cancelación social de esa actitud sectaria típica del wokeismo. ¿Cómo dibujar una estrategia transversal a la estructura de la compañía? ¿Cómo tu impacto afecta a tus grupos de interés? Aprenderás a diseñar un cuadro de mando con las métricas que permiten medir el impacto generado, así como la inversión en criterios SG. Esto y mucho más que te invitamos a conocer en nuestra web. Un cuadro de mando para conocer el impacto. Es decir, básicamente te está vendiendo que esa transformación social competitiva te va a permitir, no sé si generar ingresos, pero ser más competitivo. Hombre, si recibes fondos y con esos fondos haces cosas que luego repercuten en tu negocio, bienvenido sea. Pero claro, el problema es eso, que está adoctrinando a la sociedad y a las empresas a vivir de fondos públicos, a que las empresas tengan que tener como una gobernanza, una relación continua con el entorno público para vivir de fondos, ¿no? Te preguntarás quién puede hacer este máster. Cualquier profesional que quiera trabajar desde la perspectiva del impacto, ya sea emprendiendo o intraemprendiendo dentro de una empresa. El próximo febrero estrenamos la modalidad semipresencial para adaptarnos a tus tiempos. Aunando las ventajas de la formación presencial con un campus online donde agrupamos todos los recursos de aprendizaje. Te invitamos a formar parte de un ecosistema transformador donde cada día... Aquí alguien le va a sentar mal, pero habla como Roger Domingo. Roger Domingo es el publicista responsable de Editorial Planeta, de varias líneas editorial, tipo Deusto, en fin, para Damis creo que también tiene, en fin, tiene una serie de líneas editoriales de Grupo Planeta y Dacur se habla también con ese modo muy impostado, ¿no? Pero bueno, aquí mucho dice, bueno, dos minutos hablando sin decir nada. Yo creo que dice algo. Otra cosa que ese algo uno esté de acuerdo, ¿no? Y sobre todo esté familiarizado con esa terminología. Eficacia, eficiencia, online... En fin, todas las cuestiones que... Terminología que se manejan mucho en el entorno, en el entorno académico. Vamos a ver otro vídeo. Este máster que se lleva desarrollando 10 años dentro de la Complutense, es un máster que ha ido creciendo y donde se ha visto que hay cada vez más una de 10 años dentro de la Complutense. Un máster que se lleva realizando 10 años en la Complutense. ¿10 años? Si Begoña entró en la Complutense a partir del 2020, que cuando se vio con el rector que invitó a su casa, ¿no? A su Dacia, en la Moncloa, ¿no? 10 años, qué cosa más rara, ¿no? Es un máster que ha ido creciendo y donde se ha visto que hay cada vez más una demanda de profesionales a incorporar dentro de las organizaciones. Una demanda que viene dada porque se necesitan profesionales que puedan diseñar, que puedan incorporar estrategias de captación de fondos que sean multicanal, ¿no? Es decir, que al final, pues puedas acceder bien presencialmente, bien de forma digital, bien a través de una campaña de telemarketing, cómo conectar los diferentes canales y al final acercarte también a diferentes perfiles, tanto también en personas como empresas o como otro tipo de colectivos. Los profesionales que participan mayoritariamente pertenecen o bien al área financiera o bien al área ya de captación, porque tienen incorporado dentro de la estructura un departamento de captación de fondos o bien a un departamento que es más de comunicación, ¿no? Esto quizás se está dando cada vez más dentro del mercado, donde se están aunando departamentos. Bueno, básicamente lo que está diciendo aquí es que el máster sirve para que una organización, una ONG o una empresa pongan en marcha un departamento para captar fondos públicos, vivir de subvenciones, montar chiringuitos que vivan de fondo público. Es decir, no ganes solo dinero por, digamos, el producto o el servicio que tú metes al mercado, sino gana dinero también por aquello que puedes captar de entidades públicas, ¿no? Y si eres una ONG, bueno, desde luego, ¿no? Tienes que mantenerte al tanto de todas las convocatorias que hay. Pero una vez más, yo creo que su lenguaje es un lenguaje que se entiende en esos entornos, en los entornos de empresas que trabajan con lo público-privado, ¿no? Y existen, las hay. Y su manera de comunicar es una manera muy propia de las personas que trabajan en ese entorno. Y yo he tratado con ellos y, bueno, veo Begoña Gómez una persona normal y corriente, ¿no? Como cualquiera. Lo que pasa que sí, bueno, ahora sabemos que es la mujer del presidente del gobierno. Vamos a ver otro vídeo que es anterior. Aquí ya, aquí Begoña todavía llevaba la mascarilla y aquí se nota que todavía no estaba tan preparada con estos temas porque, bueno, en fin, da muchos giros. Es bastante complejo su razonamiento. No se ha pulido todavía. Mira. Un restaurante, por ejemplo, puede ser simplemente una empresa que da menos. Una empresa que da menos, ¿no? O un restaurante realmente puede reconocer... Me voy a quitar la mascarilla. O un restaurante realmente puede reconocer cuál es su expertise, cuál es su negocio, cuál es su entorno, ¿no? Y ve realmente, bueno, pues que tiene un tipo de cocina, que tiene un entorno, pues, de productos agrarios, ecológicos. Entonces, a partir de ahí, el restaurante puede pensar. A partir de conocer los objetivos de desarrollo sostenible, a partir de que yo quiero ser parte de esta transformación social, este restaurante podría apoyarse en dos puntos. Uno, podría apoyarse en un ODS ecológico, porque reciclo, porque utilizo energías limpias, porque consumo productos ecológicos. O podría apoyarme, por ejemplo, en un proceso que es ODS, pues, educativo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puedo enseñar a la gente a comer bien. Esta es una perspectiva que cambia totalmente el restaurante. Porque tú puedes decir, tu restaurante, ¿qué hace? Dar comidas o tu restaurante, ¿qué hace? Mi restaurante lo que hace es generar educación. A ver, si me sale ahora... Mi restaurante lo que hace es generar, educar en comida sana a mis clientes a través de productos ecológicos de proximidad. Esta frase es completamente diferente a simplemente doy comidas. ¿Cómo acabar con todos los mosquitos de la zona en cuestión de minutos? Este sencillo pero genial, tú, ¿qué puedes hacer esta noche para el... ...doy comidas? Bueno, pues un restaurante... ...doy comidas. Bien, a ver, aquí yo he visto este vídeo varias veces y la gente ha sido muy crítica porque cuando Begoña empieza a hablar, a pensar lo que tiene que decir, a ver, a todos nos pasa. Yo tengo en mis vídeos muchísimos recortes de cosas, de repente, pierdo el hilo, no me viene la palabra, sucede, no pasa nada, ¿no? Lo que sí me llama la atención de lo que dice Begoña Gómez es todo ese tinglado de cuento que se crea alrededor de un producto. Dice, tú puedes vender solo menús o puedes educar a la gente en comer bien y además fomentar el consumo de proximidad y que sea ecológico, ¿no? Muy bien. Pero ese es el walkismo, el descentrar lo que es la esencia de un negocio, de un servicio que tú ofreces a alguien, añadiéndole toda una serie de elementos que se supone o tú supones que son de valor añadido, pero que en el fondo no son de valor añadido. Es decir, el adoctrinamiento ideológico que tienes te lleva a pensar que si tú tienes un restaurante que utiliza comida ecológica y además hace educación y pedagogía para comer bien o comer saludable, tú estás dando por hecho que la gente al final te compra más a ti porque tiene ese plus en lugar de otro restaurante. Pues no, no funciona así porque si no la gente no seguiría comprando en el Burger King. El Burger King se la panfinfla, yo compro mucho en el Burger King más que en el McDonald's, ¿vale? Se la panfinfla lo ecológico. Sí es cierto que tienen que atenerse a cuestiones ecológicas, tienen que ser amigables, sí es cierto, sí es cierto que realizan campañas incluso por la integración social, en fin, el multiculturalismo, muy bien. Pero la gente no va a dejar de comprarles por eso. La gente les va a dejar de comprar por tres razones básicamente. Uno, por si aquello que ellos hacen no gusta, por si aquello que ellos hacen no se pueden permitir. O por si alguien viene y hace algo mejor de lo que ellos hacen. Punto. Esas son las tres razones. Da igual que cuentes, que te inventes un cuento con valores agregados a tu producto, adotriando a la gente y haciéndole creer engañosamente que por esos valores agregados van a vender más. No, porque si no tienen un producto que la gente quiere, si no tienen un producto competitivo y si no son mejores que la competencia, la gente no les va a comprar simplemente por ideología. Algún tonto imbécil lo habrá, pero en el fondo a alguien le compran el producto o el servicio. ¿Qué hace? Por la calidad del producto o el servicio, no por la cantidad de adoctrinamiento con el que es capaz de afiliarse o de compartir. Eso es importantísimo. Es decir, en el fondo, todo ese tipo de cuestiones pervierten lo que es la esencia de un negocio, haciendo que los empresarios se descentren de lo que es el núcleo, el core business, que es realizar un buen producto, realizar un buen servicio. Empiezan a centrarse en un montón de cuestiones que son accesorias, que pueden ser, sí, valores agregados, añadidos, pero que en ningún momento representarán el core business. Si la gente quiere comprar coches alemanes y si los coches alemanes tienen una reputación en el mercado, es por cómo son los coches alemanes. Si la gente, el Ferrari, por ejemplo, o Porsche, si la gente está tan metida con ese tipo de marcas, no va a dejar de comprarle porque contaminan más que otras. No, lo comprará porque se lo puede permitir, lo comprará porque esa marca sigue vendiendo un, digamos, un producto de calidad y por lo que representan esa marca, pero ojo, por lo que representan que han cosechado en los años, no porque han creado de repente una, digamos, artificialmente un relato de valor añadido agregado. De hecho, muchas marcas que se presentan como marca premium, que nacen como marca premium, no llegan a ser marca premium y mueren en el camino. ¿Por qué? Porque no tienen esa trayectoria que se hayan labrado con el tiempo. Y aquí Begoña Gómez lo que está vendiendo es un producto de creación artificial de marca basada en adoctrinamiento en las ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de la que, además, su marido es uno de los principales políticos mandatarios que la apoyan y que, además, convierten en iniciativas, en subvenciones y en disposiciones legales todos los fondos que provienen de Europa. ¿Cómo no me vas a decir que no hay conflictos de interés con esto? Desde luego que lo hay, ¿no? Y esto es lo que tenemos con Begoña Gómez. Hemos visto unas cuantas cosas. Hay muchos más vídeos donde ella habla incluso en inglés, con un inglés lamentable, pero es un inglés que no le ha impedido hacer negocios con determinados países, con determinadas organizaciones internacionales. ¿Quién sabe si es por su inglés o también por el poder, ¿no?, que ostentan las personas que están cercanas a ella. En fin, yo creo que es motivo suficiente como para que un juez investigue, desde luego, pero no tanto por su incapacidad, ¿no?, o por su falta de talento. Yo creo que ella tiene un talento en vender cosas sin significado. Desde luego, lo que pasa que para que la gente lo compre, esas cosas sin significado tienen que ir asociadas a algo de poder que garantice que funcionen. O funcionan porque la trayectoria dice que funcionan, o es porque la persona que los vende a lo mejor tiene algún tipo de relación privilegiada con la que a lo mejor traficar y que va a convertirse en garantía de que lo que está vendiendo va a traerle beneficio a los demás. Te dejo con esta duda, con esa cuestión que yo creo que es básicamente la cuestión de fondo de su caso. Pero también es cierto que Begoña Gómez, en estos ejemplos que hemos visto, muestra una bastante ingenuidad a la hora de hablar. Una persona que va con muy poquitas estrategias. Se le ve, sí, que tiene cierto talento para vender cursos, para relacionarse, pero desde luego no lo tiene tanto, tal vez, para hacer frente incluso grandes manipulaciones o intereses que quieran de alguna manera generar algún tipo de quiebro o llevarla a la contradicción para luego utilizar esa información. Y yo creo que allí es donde el entorno de Pedro Sánchez quiere evitar que ella declare. Es más, yo creo que si Begoña Gómez es mujer de Pedro Sánchez, de una personalidad como la de Pedro Sánchez, desde luego que tiene muy poquitos recursos para hacer frente a la manipulación y a mentes bastantes perversas, ¿no? Que retuercen la realidad de manera escabrosa, ¿no? Por tanto, por tanto, concluyo yo con todo esto. Concluyo que si hay un motivo por el cual Begoña Gómez se quiere, no se quiere que declare, es porque posiblemente se pueda pillar los dedos y pueda meter en un problema a Pedro Sánchez, básicamente. Este es el motivo, yo creo que no confían en ella, o mejor dicho, no confían en sus capacidades de hacer frente a lo que pueden ser intentos, ¿no? De buscar contradicciones y que todo esto al final pueda llevar, incluso que ella misma se autodelate, ¿no? Y que esto pueda llevar a la Moncloa, a Pedro Sánchez y al PSOE a más problemas. Esta es mi conclusión al respecto, porque, bueno, en cuanto a habilidades la tiene, si están muy impostadas, si son mejorables, pero en el fondo lo que ella muestra es una, quizás, una actitud muy naif, muy inocente, como para que, en fin, dependiendo de la pregunta que se le haga y la información que se filtre, todo eso podría hacer muchísimo daño a su marido. Esto es lo que opino, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú, te espero en los comentarios, si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en los próximos vídeos donde analizaremos qué es lo que va a pasar. ¿Va a declarar al final Begoña Gómez? Bueno, Pedro Sánchez va a tener que testificar, así que, bueno, no nos lo perdamos. Un beso. Gracias. 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 Gracias.